Hola chicas y bienvenidas nuevamente aquí les voy a dejar con otra reseña hermosa 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 de Mary Me la nueva colección de Mia's Secret está súper súper bonita se las recomiendo mucho que la tengan en su mesa de trabajo son colores adoptes para gente que no le gusta mucho lo bright pues esta es una perfecta combinación para esos diseños para novia o para alguien que le guste algo discreto así que te la recomiendo mucho mis chicas ahí te las estoy presentando una por una y te las voy a ir mostrando en cada color y pues si te interesa adquirir esta colección déjame saber te voy a dejar mi información en cajita de información para que me mandes mi consejo por si te gusta por si te gustaría adquirir esta colección ok te voy a ir mostrando ahí cada uno de los colores y está súper bonita chica súper linda tierna romantiquita ay no 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 me encantó me encantó me encantó se los dije en un vídeo anterior pero bueno mis amores las dejo con con la reseña que ella solita se va a explicar porque es nada más de ir aplicando el tono para que ustedes puedan verlo no se te olvide suscribirte la da like y compartir si eres nueva por este canal bienvenida si te gusta quédate activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que yo suba un videíto y gracias mis hermosuras por estar aquí siempre acompañándome les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones cuídense hasta la próxima bye chau ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video